Este tipo de expresiones no son normales, son manifestaciones de violencia machista, diferentes formas de control y vigilancia, amenazas, chantaje emocional, etc. La violencia machista en internet es la reproducción de muchas situaciones que se dan en otros contextos sociales, la tecnología simplemente hace más fácil la difusión de este tipo de violencia. Por ejemplo, los actos de celos, que no son una muestra de amor, sino de control y posesión, se manifiestan a través de la vigilancia de perfiles y amistades, revisión de conversaciones de WhatsApp, exigencias para borrar ciertas fotos de redes sociales, control de contraseñas e incluso cuando monitorean la ubicación de una persona. Hay actos de violencia más directa, como los insultos y las humillaciones, que se vuelven aún más virulentos cuando existe la complicidad de mucha gente que colabora en su viralización. Si alguien publicó una foto erótica o sexual sin permiso y ayudas a difundir ese contenido, debes reconocer que estás participando de esa violencia tanto como el agresor inicial. Estas conductas están tan normalizadas que cuando una mujer se enfrenta a ellas no la reconoce como violencia machista. Si un hombre difunde una imagen privada de una mujer, la culpa no es de ella por enviársela ni de los fabricantes de móviles por permitir el fácil envío de archivos, sino de quienes difunden y comparten. Aunque las tecnologías hacen más fácil que esta violencia sea más visible, no debemos demonizar las herramientas digitales ni mucho menos culpar a la víctima. Las redes sociales tienen también sus ventajas. Pueden servir para crear redes de apoyo para que muchas mujeres puedan hablar de lo que les pasa y denunciar de forma colectiva. Aprendamos a identificar esas conductas que buscan humillar, chantajear, vigilar y hasta amenazar. No aceptemos como normales estos comportamientos y rechacémoslos vehementemente. Si eres víctima de estas conductas, denúncialas o busca ayuda. No es tu culpa y tienes derecho a evitar internet sin miedo o temor de que tu seguridad esté en peligro. Si te ves reflejado en algunas de las expresiones de violencia que hemos descrito, es tiempo para que reflexiones sobre tus acciones e incluso busques ayuda para cambiar esas actitudes. Luchar contra la violencia machista en internet es también una medida de seguridad digital. Y en estos 16 días de activismo contra la violencia hacia la mujer, debemos unirnos todos contra la cibermisoginia, la violencia sexual online y el cibersexismo.